Albert, buenos días. Muy buenos días, supermiticones. Tenemos minuto y resultado. Minuto y resultado. ¿Sobre qué se basa? Hoy, en tres experimentos de estos raritos, situaciones inverosímiles. Tú sabes que cómo lo vive. Sí, sí, sí. ¿De qué se ríen? No, tienes razón. Es que lo vivo. No hay gracia que como colega, lo ves cómo lo vive con una pasión. Pues lo sigo viviendo, Javier, y fíjate en la primera situación. Llamo a un taller mecánico de Algeciras. Esto es un clásico. Sí, ¿eh? Le pido que modifiquen el cuenta kilómetros de mi coche. Esto es un clásico, es verdad. ¿Vale? Para venderlo, ¿no? Sí, claro, para venderlo. Y le ofrezco hasta 3.000 euros. Toma. Si tú pasas un coche de 70.000 kilómetros a 20.000, a lo mejor la estás alejanando, ¿eh? Pagándole 3.000 euros. Sí, tanto, ¿tú crees? Tienes un coche casi nuevo. No, no, eso es verdad. Es verdad. Bueno, yo he hecho la prueba. ¿Qué me dirán en este taller de Algeciras? He ofrecido 3.000, ¿eh? No rotundo. Aceptan por 3.000 euros. Aceptan, pero me pide 4.000 euros. ¿Aceptan por 3.000 euros? 3.000. Yo digo que no te aceptan. 4.000 te va a pedir. Yo creo que no aceptan. Un no rotundo, Lesano. ¿No rotundo? Sí, no rotundo. Hombre, claro, es que es verdad que por teléfono estos copios cometieron un delito. Claro, y no sabes con quién hablas. Exacto. Me cambio, no rotundo. No, vale, vale, vale. Si yo me llevo el micrófono. Claro, o sea, en futuros me llevo la pelota. Aquí, o me llevo el micrófono o... O sea, es buena la reflexión de Javier. Es decir, él piensa, si no fuera por teléfono, a lo mejor lo aceptaría. En persona, yo se convenció que sí. Lo escuchamos. Mecánica, dígame. Hola, mira, quería hacerte una consulta, que es que yo me he venido hace poco a vivir a Algeciras. Sí. Y me quería vender mi coche, que tengo un Nissan Skymar 2. Sí. Vale, lo único que... Claro, en realidad tiene 70.000 kilómetros y a mí me gustaría saber si hay alguna forma que se le puedan quedar unos 20 o 25.000. Qué va, qué va, qué va. Imposible. No se puede tocar de ninguna de las maneras. A mí me da igual pagar un poco más, me da igual. Qué va, no hacemos esas cosas. Vale, o sea, no me lo hacéis ni que os diera yo 2.000 eurillos. Qué va, qué va. Y por 3.000 es que me sigue saliendo a cuenta. Vale, qué va. Olvídalo, ¿vale? Bueno, pues nada, pues gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Y no es rotundo, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que este chaval ni en persona. No, no, no. Se le veía muy seguro. La sentencia que la va... Lo visto muy categórico. Igual el otro dice, vente para aquí y lo hablamos y tal, lo que sea. No, no, lo visto muy categórico del chaval, ¿eh? No, no, este ha sido noble, se notaba, ¿eh? Desde luego, desde luego que sí. Bueno, pues el primero que he acertado claramente... Eso es discutible. Sois alimaña, eso es lo peor. Hombre, es que... ¿Pero es que hay premio? ¿Qué más os da que acierto? Por eso mismo. Pues eso no cambia. Por una vez que acierto, por favor. Oye, yo soy el comité de apelación y juez único, así que... Correcto. Y es mi colega, por tanto, José Miguel. Ya está. Venga. Ahora es tuyo, ellos ya no juegan. Tuyo. A ver, llamo a una empresa de reformas. Les digo que he comprado una parcela que tiene una casita muy pequeña. Esto pasa, ¿eh? Sí. Casita muy pequeña, pero luego una piscina muy grande. Ajá. O sea, que la piscina es más grande que la casa. Suele pasar. Suele pasarnos, no engañemos. Claro que yo lo he visto muchas veces esto. Entonces, le digo al tío de las reformas si directamente puedo hacer habitaciones en la piscina. Que me haga un cerramiento. ¿Pero cómo piensas eso, tío? Eso solo se le ocurre al examen y vaya humedad. Ya están hechos los cimientos. Si te ha hecho el hueco, pues oye, me hace un cerramiento y tal, y a ver si puede hacer ahí unas habitaciones. Un acuario. Claro. ¿Vale? Una cosa, ¿eh? Tengo una persona de mi familia que tenía una piscina interior en casa. Y como nunca utilizaban, la cementaron entera para utilizar ese espacio, pues para hacer un gimnasio. Lógico. Bueno. Pero hablamos de la piscina exterior, ¿no? Sí, 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 pero que de cemento, ¿eh? Pero digo que, claro, no, y luego también qué pena, ¿no? Porque quedaba muy bonito. Claro. Esa es la que nunca se ha utilizado. Pero quedaba preciosa. Quedaba preciosa. Entonces se lo cementaron todo, pam, para hacer ahí el equipo de eso. Y a la semana querían bañarse. ¿Eh? A la semana querían bañarse. Sí, a la semana hicieron... Quitaron todo el cemento. Hicieron la cocina. Pero hay que ver si se puede hacer o no, ¿eh? Dice que no. Que un almacén o un trastero o un gimnasio sí, pero habitaciones no. Me dice que sí me lo hacen y que quedará muy bien. Ajá. Opción C. Me dice que no. Que en esa zona se habrá acumulado ya mucha humedad y que no sería sano para la... Eso, lo de la humedad, lo de la humedad. Que va a quedar muy bien, ¿no? Con tal de hacerla ahora. Niquelao, ¿no? ¿Que sí? No, yo creo que demasiada humedad está acumulada. No, no. Yo digo que no es rotundo. La A, que no es rotundo, efectivamente. Sí que la hace, sí. ¿Tú crees, Cantón? Sí, sí, seguro. O sea, Cantón, bienvenido otra vez. ¿Cómo fue la siesta? Ole, ¿eh? ¿Cómo fue la siesta? ¿Ha soñado y todo? Si he contestado la otra pregunta también. Uy, como me acabéis ignorado. No, no, pero si te digo de igual. Llamas ahí como 20 minutillos en que estabas... Que estabas a gusto. Estabas a gusto. Para mí que estoy hablando solo. Para mí que estoy hablando solo. Ay, salgamos de dudas. Hacéis reformas aquí, ¿no? Sí. Te quería comentar una idea que no sé si es posible, a ver cómo lo ves. Porque me he comprado un terreno que tiene una casita no muy grande y una piscina que es bastante grande, pero yo la piscina no la voy a utilizar para nada. Entonces, yo quería saber si se puede hacer en la piscina, ya que está el hueco y tal y está bien, o sea, si se puede hacer algún tipo de cerramiento y lo que es la piscina con una escalera suave, convertirlo en habitaciones para ganar un poco de espacio, ¿sabes? Sí, hombre, se puede hacer todo. Claro. Claro, no lo había oído a nadie que lo haya hecho, pero es que se me ha ocurrido, ¿sabes? Sí, sí se puede. Si ves el tema claro y demás, nos pegas un toque y vamos y te lo miramos y esto. Y lo hacemos sin problema, ¿eh? Eso es. Toma ya. Ya está. Estaba clarísimo. Sí, señor. Estoy pegando una rezada del 15. No, ya, ya. Y de hecho, aún creo que te ha dicho el tío, no, no. Y yo creo que te quedaría macho todavía si te hacemos un piso más hacia abajo. Exacto, ahí. Típolo, típolo. Típolo, pero interior. Y con parada de metro también. Y además te sirve como ataque antiaéreo. Sí, un búnker. Un búnker. Sí, señor. Oye, y si hay una expresión nuclear. Número, repleto de lácteos con famadas. Estaba pensando que, claro, las piscinas se hacían en una inclinación, ¿no? O sea, quedará una inclinación muy inclinada también. No, porque te lo igualan, te lo igualan. Totalmente. El tema es hacer la obra. Hay que tarifar. Hay que tarifar. Vamos. Sí, 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 y te va a quedar muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Antonio, ¿qué es un tola que quiere hacer? Una secundación en la piscina. Ya a marcarpintero.